Bueno, por algún motivo que desconozco, no se ha grabado el audio, vale Bueno, os voy a dejar con el episodio porque nos hemos enfrentado al primer gimnasio de canto Y bueno, básicamente, pues, volvemos a la serie, vale La había dejado apartada un tiempo por el tema de Dragon Ball Xenoverse Y los vídeos del canal principal Pero vamos a volver ahora a tope y vamos a acabar esta serie, vale Esta serie aún no ha acabado, todavía le queda Y espero llegar hasta el final Nada, os dejo con el vídeo Gracias por ver 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 el vídeo Gracias. 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 Gracias.